Tal cual, bonito y difícil. Es un partido muy atractivo, jugamos contra el actual campeón de Champions, un grandísimo equipo y nosotros con la ilusión de poder batirlos, que no va a ser nada fácil, pero por ilusión y por ganas no va a quedar. Está claro que cuanto más entidad tiene el rival, más difícil es dar la vuelta a un marcador. Y bueno, yo soy de la opinión también que tenemos que intentar por todos los medios que el Real Madrid no se adelante en el marcador. Eso pasa por estar súper concentrado desde el árbitro del pitido inicial hasta que dé el final de cada tiempo y bueno, esa es la idea. Encajamos goles en los últimos partidos antes que el rival. Estamos teniendo una buena respuesta, tanto a nivel futbolístico como a nivel de resultados, pero bueno, todos los días no va a ser así. Yo creo que en el fútbol actual, quien se adelanta en el marcador da un pase muy importante hacia la victoria y nosotros debemos evitar en lo posible, en todo lo posible, pues que el Real Madrid se adelante en el marcador. Creo que somos el único equipo de toda la categoría. El único equipo que juega de miércoles con dos días menos de descanso que el rival y contra el Real Madrid también jugamos con uno menos. Desde el punto de vista, eso es algo tangible. No es ni llorar ni decir nada. Son hechos puntuales. Prefería tener un día más de descanso que el Real Madrid, pero bueno, las circunstancias vienen así y ya no hay vuelta atrás. Simplemente mañana empezar el partido a tope y hasta que nos dure la gasolina estará a tope. Y si nos duran los 90 minutos, que yo espero que sí, pues entonces tendremos más posibilidades de ganar el partido. Es un equipo que tiene de todo. Tiene un físico tremendo. Tiene ataca bien, contraataca mejor, tiene finalización, tiene precisión, tiene velocidad. Yo creo que tiene todo lo que un equipo puede tener. Variedad de futbolistas. Si un día uno tiene un día regular, pues lo tiene otro bueno. Y ahora que está Cristiano bien, pues resulta el factor más determinante. A mí me parece que tiene dos porteros extraordinarios. Pero extraordinarios. Entonces no me parece que sea un punto débil para nada.